El Hatch tendría más de 80 votos para ser procurador. El Hatch es un abogado que desde hace 12 años es el secretario general del Senado. Milita en el partido de la U, que este mismo jueves, a los pocos minutos de que se formalizara su postulación, anunció que sus 10 senadores votarán por él. La carrera por la Procuraduría General de la Nación entró en su recta final, luego de que se confirmaran los nombres de los tres ternados por los cuales el Senado de la República deberá escoger al reemplazo de la actual Procuradora, Margarita Cabello. Ellos son Luis Felipe Henao, por el Consejo de Estado, Germán Barón, por la Corte Suprema y Gregorio El Hatch, por el presidente Gustavo Petrou, quien fue la sorpresa para la integración del grupo. El Hatch es un abogado que desde hace 12 años es el secretario general del Senado. Milita en el partido de la U, que este mismo jueves, a los pocos minutos de que se formalizara su postulación, anunció que sus 10 senadores votarán por él. Sigue su mando para ser procurador. A los 10 votos de su partido, El Hatch sumará los 20 del Pacto Histórico, los 5 de Comunes y los 2 de los indígenas, con lo cual tendría casi seguros 37 votos. En otros partidos estaría sumando al menos 7 de los 13 senadores de la Alianza Verde, en cabeza del senador Inti Asprilla, con los cuales sumaría 44 votos. Podría sumar votos del Partido Liberal, donde los 13 senadores, al menos 8 de ellos se irían a apoyar su nombre. De esa forma El Hatch aseguraría 52 votos. Además recogería los votos del Partido Conservador, que tiene 15 senadores, que ya se los habría garantizado el jueves en la noche. Así sumaría 67 votos. En los pasillos del Senado, incluso, se habla de que el Centro Democrático también estaría con él, siendo así 13 votos más para estar sobre los 80 votos. Los 4 votos de los senadores cristianos también estarían con el secretario El Hatch, quien fue clave cuando el Consejo de Estado les devolvió la curules perdidas en los escrutinios de las elecciones. En cifras concretas, El Hatch iría ganando la puja en este momento, con 84 votos, mientras que el otro candidato, que podría ser varón, estaría no más de 20 votos, que son los votos de Cambio Radical y algunos sueltos del Conservador, Liberal y Verdes. 84 votos tendría asegurados en este momento Gregorio El Hatch, para ser Procurador General de la Nación. El apoyo al Hatch del Partido de la U. La bancada del Senado del Partido de la U. Anuncia su respaldo al Dr. Gregorio El Hatch Pacheco, en su aspiración al cargo de Procurador General de la Nación. En sus años de trayectoria como jurista ha mantenido una hoja de vida intachable, respaldada por su honorabilidad y profesionalismo. Su vocación de servicio y conocimiento de la Constitución y las leyes, lo convierte en una persona calificada para velar por el cumplimiento de las normas y defender los intereses del pueblo colombiano. Toda nuestra confianza y apoyo.